y si no me acuerdo no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó eso no pasó entonces no me vengas con inventos porque cuando vos le andas dando like te vi te vi te voy a relajar un poco que es lo que sos soy tu mujer esto recién empieza no podemos empezar con esta escena de seros llegamos dos semanas saliendo no dos semanas las bolas dos semanas para mí significaron cuatro años que vos seas una lesbiana intensa no es mi problema disculpame que te lo diga hace dos semanas me dijiste que todavía no querías andar serio que estabas saliendo de otra relación no sé qué ahora me venís con esto yo no te conocí así hace dos semanas eras muy diferente la verdad cuando te conocí en ese café en el café no mira te soy sincera soy agente secreto ah 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 oh construir vas lis te expectations no me lo이시 Gracias.